Un sujeto en aparente estado de ebriedad salvó su vida de milagro, cuando quedó estancado con su vehículo sobre las vías del tren en Huamantla. Afortunadamente, la pericia de elementos de la policía municipal logró que el tren parara y evitara un choque frontal en donde el final pudo ser atroz. Aunque la máquina frenó, no pudo evitar el llevarse la unidad vehicular, la cual fue empujada unos 10 metros adelante de donde se encontraba, en un video que circula en las redes sociales y que fue publicado por el usuario Guaylan Martínez, se observa cómo el vehículo de color rojo es prácticamente empujado por la bestia, pues en su intento de no chocar, prefirió frenar para que el impacto no fuera tan duro. Según usuarios de las redes sociales, el sujeto permaneció dentro del vehículo, puesto que cuando arribaron los elementos de la policía municipal, fue en el mismo momento en el que el tren se acercaba a la zona. Testigos de estos hechos indicaron que el piloto del automóvil dio cuenta de lo sucedido tras sentir que era empujado por la bestia. Afortunadamente solo hubo daños materiales y ninguna vida que lamentar. El sujeto se salvó de milagro. Para ver sus meridianas al azar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.